Mi abuela cantaba, siempre nos cantaba, le encantaban los casamientos y cantaba Blanca y radiante Se va la novia Le sigue atrás Un novio amante Todos dirán que es de alegría Y ahí venía el ave María Acepta usted por esposo al líder cantante que se ha puesto de moda de los parientes en esta hermosa iglesia de Branson con todo el pueblo de Branson que es el lugar donde están Mira, mira, ahí está con Alianza Con todos los parientes Con toda la parentela de Branson and de Junín se unen dos pueblos pagos chicos de la provincia de Buenos Aires ¿Está dispuesta usted a aceptar al líder de los parientes como esposo? Esto está saliendo al aire, por favor Y después va a salir Después viene Bendita Vienen todos los programas Pero claro que sí Señoras y señores Se ha formado una pareja Yo me quiero casar Y usted... Y usted...